Con que digas y hables hoy cagué Boludo y pelo, te pudo, ya lo sé Las luces te emborrachan sin saber Palabras que rebotan me aleje No sirve que le diga que hay que hacer Tu seno son grita para ver Mejor que sienta solo por ahí Yo mismo que ya no te quiero ver Que le diga que el de los demonios Tal, la texta sinó En quienaring un poco es También человек,mente ya abrón ¡Gracias! ¡Gracias!